Quitas el pecado, escucha nuestra oración, tú que reinas junto al Padre, díanos tu perdón, porque tú solo eres santo, tú solo alquilísimo Dios. Hoy eres mi santo, en la gloria del Señor, en la gloria del Señor. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios nuestro, conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo San Carlos Borromeo, patrón de esta comunidad panorquial. Para que tu iglesia se renueve sin cesar, e identificándose con Cristo, pueda mostrar a los hombres el rostro de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.